En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Ender Magnolia Blooming the Mist y en 5 minutos te doy 5 motivos imprescindibles por los cuales debes jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Ender Magnolia Blooming the Mist es un emocionante juego de rol y acción en 2D desarrollado por AdGlob en compañía de LifeWare y publicado por Binary Haze Interactive. Este juego actualmente se encuentra en acceso anticipado y es una secuela directa de Ender Lilies, Kietus of the Knights y se desarrolla en el místico y tóxico Land of Fums. Los jugadores toman el control de Lilac, un afinador con la habilidad de purificar la toxicidad que ha corrompido tanto a humanos como a homúnculos. La trama gira en torno a la exploración, combate desafiante y una rica narrativa que guía a los jugadores a través de una serie de descubrimientos y revelaciones. El primer motivo por el cual debes jugar a este Ender Magnolia es por su profunda narrativa y ambientación. Este juego se encuentra ubicado en un mundo posapocalíptico y el juego mezcla muy bien la fantasía oscura con exploración intensiva, permitiendo a los jugadores descubrir secretos y enfrentarse a criaturas corruptas en un entorno visualmente impresionante. Decir que el sistema de exploración es altamente mejorado ya que te vas a ahorrar mucho backtracking, en tanto que cuando conseguimos todos los objetos de una sala, esta queda marcada en color azul. Por tanto, ya sabemos que ahí no hay nada más que buscar. Y eso es un punto a favor teniendo en cuenta que la mayoría de Metroidvanias acaban haciendo que empieces a dar vueltas sin saber por qué. Otro de los puntos a destacar es su sistema de combate mejorado. Como os digo, ofrece un sistema de batalla renovado que enfatiza la precisión y el timing, donde cada encuentro puede ser tan desafiante como gratificante. Los jugadores deben dominar habilidades únicas y adaptar sus estrategias para superar adversarios poderosos. Lilac realmente no ataca, sino que ataca con los espíritus que ha afinado. Por tanto, podemos asignar al ataque básico, el ataque potenciado, el ataque de distancia y el ataque automático los diversos homúnculos que nos vamos a ir encontrando. Esto da una capa de personalización que hace que el combate sea tremendamente adictivo. Y además, podemos gozar de un esquive que nos permite esquivar poderosos ataques en todo momento. Otro punto a destacar de Ender Magnolia es la personalización extensa del personaje. A medida que avanza el juego, los jugadores pueden equipar a Lilac con una variedad de habilidades y accesorios que se consiguen en una zona central que alteran tanto su poder como su resistencia, proporcionando una experiencia de juego profundamente personalizable. Especialmente por las reliquias y evidentemente, como os digo, por los homúnculos. En tanto que las asignaciones con las reliquias usadas, además de los artefactos, determinarán tu build y puedes pasar de una build totalmente ofensiva, pero con la cual, con un solo golpe, te aniquilan o una build más defensiva. El cuarto apartado es la música y su ambiente audiovisual. La banda sonora, compuesto por el grupo indie japonés Mili, completa de manera exquisita la atmósfera del juego, intensificando la experiencia emocional de la aventura. El último motivo por el cual debes jugar a Ender Magnolia es su exploración recompensante. El juego te recompensa por si eres uno de esos que busca todos los coleccionables ocultos, ya que en cada sala hay un montón de secretos, un montón de enemigos, artefactos y reliquias que encontrar. Y esto es totalmente necesario, en tanto que si quieres conseguir las mejores habilidades, deberás explorar todo el mapa. Todo esto se hace de una manera bastante accesible, en tanto que podemos transportarnos entre hoguera y hoguera. Además, cuando descansamos en las hogueras, podemos tener conversaciones únicas con nuestros homúnculos que nos permiten mejorar la sinergia con los mismos. Por último, destacar que el juego funciona por niveles. Cuantos más enemigos mates, más nivel tendrás. Y evidentemente, con cada nivel, pues tendrás más vida y más capacidad de ataque. Por tanto, si te encallas, es tan sencillo como que vuelvas, te cargues todos los enemigos de una zona y verás que el boss que te encuentras, te lo puedes cargar fácilmente. Y es por eso que Ender Magnolia Blooming the Miss es una experiencia envolvente que combina un mundo oscuro y fascinante con una jugabilidad desafiante y una historia profunda. Aunque aún está en acceso anticipado y su contenido se irá expandiendo con el tiempo, os puedo asegurar que lo que he jugado ya ofrece una base sólida con el potencial de crecer significativamente en profundidad y amplitud. Los jugadores que disfruten de la exploración meticulosa y los combates tácticos encontrarán en este juego una adicción valiosa a su colección, especialmente aquellos que apreciaron Ender Lilies, ya que Ender Magnolia es una versión mejorada de este clásico Metroidvania que te puedo asegurar no te puedes perder.